Muy buenas noches. Buenas noches afición de Dorados de Sinaloa. Qué bueno que nos acompañe. Es un gusto para nosotros que nos puede acompañar en esta cuarta emisión del Espacio Oficial del equipo de Sinaloa, Dorados TV. En este programa tenemos muchísimo contenido. Qué pasó con el equipo de Sinaloa en esta fecha FIFA? Cómo quedó nuestra segunda división, nuestra sub 15? Hay mucho de qué hablar y para ello presento a los compañeros que estarán esta noche en la mesa conmigo. Fernando Beltrán, cómo estás? Carlos, muy buenas noches para ti. Mario Oscar también a todo el público de Dorados TV. Se preguntaron ustedes, hubo fecha FIFA? Qué contenido van a tener estos chamacos al día de hoy? De qué van a hablar? Claro que tenemos información para cada uno de ustedes que nos están viendo a través de su monitor. Tenemos toda la información del equipo de Sinaloa. Ya lo adelantabas. Dorados de Sinaloa tuvo descanso al igual que los demás equipos de la Liga MX a través de la fecha FIFA. Pero Dorados estuvo sustituyendo por ahí algún encuentro amistoso. Les estaremos platicando cómo le fue al equipo de Sinaloa y de lo que depara ahora en la jornada número 8 ante los rojineros del Atlas. También nos acompaña el gran Mario Oscar Maldonado. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Carlito. Buenas noches. Buenas noches. La verdad, encantado y feliz con estar con esta juventud divino tesoro. Estos chamacos que dicen, pero que sí tienen muchas noticias y tienen toda la película súper clara. Así que, Carlito, adelante con lo que gustes. Hay que arrancar con el programa oficial del equipo de Sinaloa. Fernando, se sostuvo un encuentro de preparación contra el conjunto de Loros de Colima. Equipo que bien sabemos ya tiene su lugar en el ascenso MX. Sin embargo, se puede decir que está como en depósito. Sí. En la lista de espera. Está de chocolate en la segunda división. ¿Cómo le podemos decir? Sí, está en la lista de espera. Recordar que Colima ascendió al ascenso MX. Vaya la redundancia. Así que, pero por la infraestructura del estadio, están ahí en remodelación. No puede estar en el próximo torneo. Pero para la apertura 2016 es cuando ya estarían jugando ya en lo que es el ascenso MX. Así que Loros de Colima fue el equipo que se presentó en la cancha del Estadio Buen Norte para el encuentro de preparación. Y mira, nada más, Cristian Suárez, el ecuatoriano, tercer encuentro consecutivo en casa, haciendo gol. Lo hizo contra la UDG en la Copa, posteriormente contra el Puebla. Y ahora en este amizoso pone de zurda, la pone prácticamente en el ángulo. Mario Óscar, usted que fue futbolista profesional, nos puede decir qué tanto sirve para un jugador en la fecha FIFA. Bueno, para mi punto de vista es ideal. Es justo el momento, creo, que para poder trabajar estos 15 días a gusto, después de un triunfo, en la cual superaron a un equipo que estaba peleando también en una situación muy especial que es al Puebla. Es el momento donde el gran viejo, precioso y gran entrenador Carlos Bustos, mi niño, haciendo las afinaciones, platicando, conversando y tratando de que en los entrenamientos puedan afinar toda esa cantidad de detalles en lo que es la línea de 4, 3, 3, 5, 2, 1 y todo lo demás, en la cual los muchachos puedan estar preparándose en estos momentos y en estos días. Para mí es una riqueza impresionante poder trabajar para Carlos Bustos estos días donde prácticamente los jugadores que tienen una terrible experiencia, tienen una terrible hambre, un terrible deseo de responder, tienen el tiempo adecuado para ganar tiempo y poder entenderse un poquito más dentro de la cancha. Otro tema, Fernando, ya lo comentabas, Cristian Suárez, ¿qué importante es para un delantero? Pues sabemos que los delanteros se alimentan de goles, ya tener tres partidos consecutivos, porque independientemente de que este haya sido de preparación, en la cuestión anímica y futbolística, creo que para Cristian Suárez, bueno, mejor dicho, creo que Cristian Suárez ha tenido un cierre perfecto antes de cara a la fecha de FIFA. Sí, así lo pudiéramos considerar, bien lo comentas, para un delantero es importantísimo el gol, es para lo que ellos están dentro del terreno de juego y en lo anímicamente, en la confianza es lo que le sirve a este jugador, pues será muy importante ya para encarar los siguientes compromisos, inclusive lo estamos viendo en su monitor, un jugador que aparte de los goles no fueron nomás de llegar a empujarla, fueron de buena magnitud, ya pudieron ver ustedes el de pierna zurda, como la ponen prácticamente en el ángulo, es un jugador que a veces está creciendo más y puede ser pieza fundamental para el juego de los dorados de Sinaloa y recordar que se estará enfrentando al ex-equipo donde él estuvo disputando el torneo anterior. Hay una ley que se llama la ley del ex Mario Oscar, que dicen, dicen por ahí, cada que te enfrentas a tu ex-equipo la anotas, ¿cierto o falso? Eso es terriblemente relativo, es como cuando dicen que debuta un entrenador y gana el equipo, si fuera así estaría una regla maravillosa en este caso, pero para mi punto de vista también, no solo para Suárez, sino que para todos los compañeros y jugadores son los que les es importantísimo este trabajo, porque bien sabemos pues que se ha intentado una línea de cuatro con un contención, dos medios volantes, la línea de los carrileros, se ha intentado poner cuatro adelante, tres, dos, y eso es ahora, es cuando en estos momentos, en estos días, se puede tratar de superar un poquito las dificultades o situaciones que uno tiene a veces cuando dice, oye, ¿por qué no me la tiras adelante? o ¿por qué no me la tiras atrás? Entonces es cuando platican más y se puede trabajar mucho más a gusto a mi niño en estos 15 días. Esta mañana el equipo de Sinaloa entrenó en las instalaciones de Splash Club, ya preparándose para lo que será el encuentro contra los rojinegros del Atlas, habló para las cámaras de Dorados TV, Fernando Arce. Nos vino muy bien el descanso, y entre comillas, porque tuvimos un partido, estuvimos trabajando muy fuerte preparándonos para el partido de Atlas, porque tenemos un compromiso muy grande con nosotros mismos y con nuestra afición, así es que nos vino bien, que la liga haya parado, porque el equipo ajusta detalles y ya nos estamos preparando para el próximo sábado. Sí, la idea es que podamos empezar a sumar de a tres, como hicimos el partido pasado contra Puebla, en casa, y ahora en el partido de Atlas, pues queremos ir a sacar un resultado positivo, que es sumar, acomodar el lugar, y después estos dos partidos que tenemos como locales, es aprovecharlos al máximo, porque sería de ganar los partidos, pues estaremos pensando en que el equipo va por buen camino, y que estamos muy cerca de conseguir el objetivo de este torneo. Me he sentido muy bien, ahí poco a poquito vamos tomando ritmo de partido, estamos tratando de llevar al equipo al frente, de hacer las cosas con mucha responsabilidad, y que el equipo funcione adecuadamente como lo pide el técnico, así es que cooperando con todos mis compañeros, y jugando el equipo, creo que vamos a sacar unos resultados, y personalmente estamos bien, muy contentos de poder estar acá, y de representar a este equipo. Lo importante que fue, Mario Óscar, que el equipo de Sinaloa cerrara esta pausa, con una victoria frente al conjunto del Pueblo. Y por supuesto que esa es una semana linda, yo te digo una cosa, hacer un equipo de fútbol no se hace de la noche a la mañana, ni se hace tampoco en dos meses, en un mes, se demora mucho tiempo en poder entenderse un jugador con otro, cuando uno juega defensa central, normalmente tiene un compañero que está, tienen que dormir juntos para poder platicar, tienen que comer juntos, sentarse en la misma mesa, y poder platicar. Hacer un equipo de fútbol no es tan sencillo, y en este caso, bien lo estamos comentando, y como dice el chamaco, Arce nos sirvió de mucho para poder entendernos un poquito más. Ahora yo no tengo la menor duda, de que las situaciones van a seguir creciendo, van a seguir avanzando, porque son jugadores ya de experiencia, jugadores que no quieren verse prácticamente en la posición, o en la tabla, en la parte de abajo. Ellos quieren estar en la parte de arriba, porque casi todos, en la mayoría, ya conocen lo que es el éxito. Así es que es nomás retomar el momento, y el tiempo que ellos vivieron en su mejor momento, para que ahorita lo obtengan con Dorado. Exactamente, y otro de los que también quieren estar en la parte alta de la tabla porcentual y de la tabla general, es el arquero titular de Dorados de Sinaloa, Luis Ernesto Michel, que también habló para las cámaras de Dorados TV. Bueno, nos sirvió para seguir trabajando, recuperar a la gente que por ahí venía lastimada, y bueno, estamos listos para encarar el fin de semana de este partido, que en cada punto que nos jugamos es vital. contento por la oportunidad, por esa confianza que me da el técnico, y tratando de ayudar al equipo, tratando de hacer lo correcto en cada jugada, viendo cómo penetrarnos más con la idea del técnico para que esto funcione. Entonces, ha habido detalles en todas las líneas, y es lo que tratamos de corregir para que sigan haciendo bien las cosas. Yo creo que el partido pasado mostramos una buena solidez defensiva, partimos de un orden, hubo mucho equilibrio, y al final el equipo aprovechó la oportunidad que tuvimos ahí, entonces, va a ser un partido complicado, pero sabemos lo que nos estamos jugando, entonces, habrá que hacer bien las cosas, y hacerle daño arriba. Otro jugador que ya está listo para ver acción en el próximo encuentro, si así lo requiere el director técnico, Carlos Bustos, es el delantero Marcos Caicedo, ¿qué dijo? Vamos a escucharlo. Sí, gracias a Dios, qué bueno que vino la fecha FIFA para podernos recuperar y poder trabajar en algunos detalles. Estoy bien, metiéndolo al 100%, regresando de mi lesión, para poder ser tomado en cuenta por el profe, y tratar de aportar mi granito de arena para el equipo. Atlas, parece que es un equipo que se le puede ganar, no le ha ido muy bien en la temporada, y usted requieren de puntos, ¿cómo ves ese partido? Sí, yo creo que, este, todo depende de nosotros, de la actitud y de las ganas que le pongamos en el campo de juego, sabemos que también Atlas tiene buenos jugadores, y hay que respetar, y necesitamos esos tres puntos, y nosotros tenemos que trabajar durante toda esta semana bien, esforzándonos para cuando nos toque, con mucha humildad, pero con muchas ganas de traernos los tres puntos, ¿no? Depende. Sí, con la mejor actitud, y con la, más que todo, con la bendición de Dios, y más que todo, esforzándote en el campo de juego, podemos lograr ese objetivo, y tratar de, de conseguir los, los puntos que necesitamos. Muchas gracias. TENERA, TENERA, TODOS QUIEREN LUCHA, TODOS VINEN A ESO, TODOS QUIEREN GANAR, Y ESTE HOMBRE QUE LE VAMOS A PRESENTAR AORITA, HONESTO, TRABAJADOR, LA METE CON TODOS, CÓMO ME GUSTA, VERLO JUGAR A ESTE SALVAJE, PORQUE SIEMPRE DEJA, ABSOLUTAMENTE TODO EN LA CANCHA, VAMOS CON PINTO. ... QUE HEMOS RECIBIDO MUCHOS GOLES, TAMBIÉN ES CIERTO QUE EL EQUIPO EN OTROS PARTIDOS, HA MOSTRADO BUEN FUTBOL EN OTRAS CANCHAS, YA GANAMOS FUERA, COMO FUE EN TIJUANA, Y BUENO, CREO QUE AHORA CONTRA ATLAS ALLÁ, CON ESTAS DOS SEMANAS DE TRABAJO, CREO QUE SE PUEDE HACER UN BUEN PARTIDO. OYE, CARLOS. NO, YO TRABAJO, TODOS TRABAJAMOS PARA JUGAR, Y TRATAMOS DE HACER LO MEJOR, DONDE EL CUERPO TÉCNICO NOS REQUIERA, YA SEA EN COPA O EN LIGA, ELLOS TOMAN SUS DECISIONES, Y NOSOTROS ESTAMOS PARA APORTAR ELLOS TÉCNICO NOS OCUPE. YO ESTOY AL 100 POR CULIACÁN, Y POR ESO RESPETO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD. LLEGÓ EL MOMENTO DE IR A UNA PAUSA COMERCIAL, PERO NO SE DESPEGUE, PORQUE AL REGRESAR ESTARÁ CON NOSOTROS, AQUÍ EN LA MESA, EL DIRECTOR TÉCNICO DEL EQUIPO DE SINALOA, EL SEÑOR CARLOS BUSTOS. YO ESTOY AL 100 POR CULIACÁN, YO ESTOY AL 100 POR CULIACÁN, Y RESPETO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD. AL 100 POR CULIACÁN, Y RESPETO LOS LUGARES PARA DESCAPACITADOS. TÚ TAMBIÉN HAS LO TUYO, Y PONTE AL 100 POR CULIACÁN. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, SIEMPRE TRABAJANDO PARA DAR BUENOS RESULTADOS. MEGANOTICIAS.MX, EL ÚNICO PORTAL INFORMATIVO EN MÉXICO, DONDE PUEDES VER TODO EL ACONTECER DE TU CIUDAD EN VIDEO. MEGANOTICIAS.MX, ENTERATE EN VIVO CON LOS NOTICIEROS DE TU CIUDAD O CONSÚLTALOS EN EL MOMENTO QUE QUIERAS. MEGANOTICIAS.MX, CON REPORTES DE NUESTROS MÁS DE 100 REPORTEROS Y COLLABORADORES. INTERACTÚA CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES. MEGANOTICIAS.MX, EL VALOR DE ESTAR BIEN INFORMADO. LA LIGA MX SE PONE DORADA EN EXCLUSIVA POR MEGACABLE. PORQUE AHORA TENEMOS PARA TI TODOS LOS PARTIDOS COMO LOCALES DE LOS DORADOS DE SINALOA. EN VIVO, EN DIRECTO POR TVC DEPORTES. SI CUENTAS CON SERVICIO BÁSICO LO VERÁS SIN PAGAR MÁS. SI AÚN NO LO TIENES, PIDE TU UPGRADE SIN COSTO Y DISFRÚTALO. SOLO POR MEGACABLE. HOY 9 Y MAÑANA CECALOR. EN COMEX, CONTINUAMOS CON LOS EXCELENTES PRECIOES EN IMPERMEABILIZANTES TÉRMICOS ROOF MASTIC. TU BETA GARANTÍA 3 AÑOS A SOLO 519 O 5 AÑOS A 569 PESOS. TAMBIÉN TENEMOS 10% DE DESCUENTO EN ESMALTE DE SECADOR RÁPIDO MÁS TINNER DE REGALO. COMEX, JUNTOS EMBELLECEMOS Y PROTEJEMOS LA VIDA. TU NÚMERO DE SUSCRIPTOR A 10 DÍGITOS TE IDENTIFICA CON NOSOTROS. TENLO SIEMPRE A LA MANO PARA CUALQUIER ACLARACIÓN. TENEMOS UN DORADOS TÉRMICOS. TENEMOS UN DORADOS TÉRMICOS. TENEMOS UN DORADOS TÉRMICOS. TENEMOS UN DORADOS TÉRMICOS. YA ESTAMOS DE REGRESO EN DORADOS TÉRMICOS. QUE BUENO QUE SIGUE CON NOSOTROS. LLEGÓ EL MOMENTO DE PRESENTAR A NUESTRO INVITADO. ¿QUÉ DIGO INVITADO? TENEMOS UN DORADOS TÉRMICOS. TENEMOS UN DORADOS TÉRMICOS. TENEMOS UN DORADOS TÉRMICOS. ES DE CASA. SE TRATA NADA MÁS Y NADA MENOS QUE DEL SEÑOR CARLOS BUSTOS, DIRECTOR. EL JEFE DE JEFES. ¿O NO ES ASÍ, PROFESOR? ¿CÓMO ESTÁ? ¿QUÉ TAL? MUY BUENAS NOCHES. ¿CÓMO ESTÁ, PROFESOR? MUY BIEN. LA VERDAD, MUCHAS GRACIAS POR LA INVITACIÓN. ESTE... AQUÍ ES UN GUSTO ESTAR CON USTEDES. Y BUENO, HABLAR UN POQUITO DE FÚTBOL. DICEN QUE USTED NO ES MUCHO DE TELEVISIÓN. ¿ESO ES CIERTO O ES FALSO, PROFESOR? PUES SI. LA VERDAD, ESTE... ME ENFOCO MÁS EN EL TRABAJO Y PREFIERO SER UN POQUITO DESAPERCIBIDO EN CUANTO A LA ENTREVISTA. ESTE... OBVIAMENTE QUE ES UNO DE LOS PUNTOS CLAVES EN EL MANEJO DE LA CARRERA DE ES EL DIRECTOR TÉCNICO, TENER EL CONTACTO CON LA PRENSA Y SOBRE TODO PARA QUE SIRVA DE NEXO CON LA GENTE, QUE ES LA VERDADERA PROTAGONISTA DE QUE LOS EQUIPOS SEAN APOYADOS Y QUE EL FÚTBOL EXISTA. PRECISAMENTE SE HACE PARA ELLOS. PROFES, YA ENTRANDO EN MATERIA, EN LA CUESTIÓN DE LAS PREGUNTAS, MUCHOS AFICIONADOS SE PREGUNTARÁN QUÉ ES LO QUE LE INYECTÓ CARLOS BUSTOS DORADOS Y EL CUERPO TÉCNICO DORADOS DE SINALOBA, SU LLEGADA AL TORNADO CLAUSULAR. RECORDAR QUE EN LA APERTURA EN SÍ, TAL VEZ NO FUE UN TORNEO DE MUCHOS LORES PARA EL CUERPO DORADOS DE SINALOBA, PERO DESDE QUE USTED LLEGA, DEJAR UNA MUY BUENA RACHA EN CASA, LO HACE IMPATIBLE, POSTERIORMENTE SE LOGRA EL ANSIADO DORADOS. TENÍA UN MUY BUEN PLANTEL A MI PARECER, Y CUANDO ME HICIERON LA INVITACIÓN, TAMBIÉN ME CONFIRMARON QUE PODÍAN INCORPORARLE QUE SE PLANTÉ Y JUGADORES IMPORTANTES, YO CREO QUE SE TERMINÓ DE ARMAR UN MUY BUEN GRUPO, SE HIZO UN TORNEO MUY BUENO, Y POR SUERTE SE CONSIGUIÓ LLEGAR A LA ETAPA FINAL DE LIGUILLA Y A LA FINAL POR EL ASCENSO CON EL EQUIPO EN UN MUY BUEN NIVEL, CREO QUE ESO FUE FUNDAMENTAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS JUGORES QUE PODÍAN TENER MÁS MINUTOS QUE OTROS, LA RESPUESTA DE TODOS FUE IMPORTANTE Y LA VERDAD QUE EN LOS PERSONAS PERSONAL, SIENTO QUE HA SIDO UN LOGRO MUY BUENO PARA NOSOTROS, INDUABLEMENTE QUE LA CIUDAD TAMBIÉN SE MERECÍA OTRA VEZ TENER EQUIPO DE PRIMERA DIVISIÓN. YA TIENE CASI UN AÑO, PROFESOR, VIVIENDO EN CULIACÁN, PUEDE QUE SEA UNA PREGUNTA MUY TRILLADA, PERO QUEREMOS QUE NOS LAS DIGA A LAS CÁMARAS DE DORAOS TV, USTED VENÍA DE UN EQUIPO COMO LO ES CHIVAS, CHIVAS SI NO ES, BUENO, ES EL EQUIPO MÁS POPULAR DE MÉXICO, QUÉ CONVENCIÓ CARLOS BUSTOS PARA ACEPTAR REGRESAR AL ASCENSO, PARA ACEPTAR UN PROYECTO COMO LO ES DORAOS DE SINALO. YO CREO QUE, BUENO, COMO TE DECÍA ANTERIORMENTE, DORAOS SIEMPRE HA CONFORMADO MUY BUENOS PLANTELES EN EL ASCENSO Y CREO QUE UNO SE TIENE QUE RENOVAR CONTINUAMENTE, NUESTRO PASO POR CHIVAS FUE IMPORTANTE POR LA FAMILIA, ENTONCES, ENTONCES CUANDO APARECIÓ ESTA POSIBILIDAD, LA CHARLÉ, POR SUPUESTO, CON MI FAMILIA, CON EL CUERPO TÉCNICO, PERO NOS ENTUSIASMÓ Y NOS TRATAMOS DE ENFOCAR EN LO QUE VENÍA, TENÍAMOS MUCHA FE QUE SE PODÍA HACER UNA MUY BUENA CAMPAÑA Y OBVIAMENTE CONSEGUIR EL ASCENSO FUE PRIMORDIAL, FUE MUY LINDO Y AHORA, POR SUPUESTO, QUE EN ESTA ETAPA QUE ESTAMOS VIVIENDO, LOS OBJETIVOS SON OTROS, HAY QUE ENFOCARSE AHÍ Y TRABAJAMOS DÍA A DÍA PARA QUE LA COSA VAYA MEJOR. MUY IMPORTANTE LO QUE ACABA DE DECIR, COMO TRABAJA CARLOS BUSTOS, OBJETIVOS, METAS, DÍA A DÍA, CUÁL ES LA FORMA DE TRABAJAR DE CARLOS BUSTOS. SIEMPRE TIENE LA EXPECTATIVA DE QUE LAS COSAS VAYAN BIEN Y QUE LOS RESULTADOS SE VAYAN DANDO, PERO TAMBIÉN HAY QUE ESTAR UBICADO EN LO QUE REQUIRE LA INSTITUCIÓN Y CUÁLES SON LOS OBJETIVOS PRIMERO DE LA INSTITUCIÓN Y UNO TRATAR DE ADAPTARSE A ESOS. NO ME QUEDA NINGÚN TIPO DE DUDA QUE CUANDO LLEGAMOS, DORADO MUCHO TIEMPO, ESTABA ESPERANDO LA POSIBILIDAD DE ASCENDER, ESE OBJETIVO SE CUMPLIÓ. EN ESTA NUEVA ETAPA, EL OBJETIVO PRIMORDIAL ES EQUIPO ES AFIANZAR AL EQUIPO EN PRIMERA DIVISÓN. LA PRIMERA DIVISÓN ES BASTANTE DIFÍCIL, EL TORNEO ES MUY COMPETITIVO Y LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS SE HAN ARMADO MUY BIEN Y BUENO, ESTAMOS LOS EQUIPOS DE LOS EQUIPOS Y CREO QUE HABÍAMOS ARRANCADO BIEN, LUEGO VIENON ESAS CEDRILLAS DE DERROTAS QUE NOS COMPLICARON UN POCO Y POR SUERTE AHORA ANTES DE ESTE RECESO PUDIMOS GANAR EN COPA Y GANAR EN LIGA Y NOS PERMITÓ TRABAJAR CON MÁS TRANQUILIDAD ESTOS 15 DÍAS. PERO HABER LOGRADO EL ASCENSO Y EL CAMPEONATO PARA USTED LO CONSIDERA COMO EL MÁXIMO LOGRO QUE TIENE USTEDO. SIN DUDA QUE HA SIDO UN GRAN LOGRO, EN EL DRAFT TAMBIÉN TUVE LA POSILIDAD DE CRUZARME CON ALGUNOS ENTRENADORES QUE LLEVAN MUCHÍSIMO TIEMPO EN PRIMERA DIVISÓN Y ELLOS MISMO ME DECÍAN QUE ES MÁS DIFÍCIL EL ASCENSO QUE LA PRIMERA. CIERTO ES FALSO, PROFESOR. ES DIFÍCIL PORQUE EL ASCENSO COMPLICADO. EN EL SENTIDO EL ASCENSO ES COMPLICADO. EN EL SENTIDO EL ASCENSO ES COMPLICADO. EN EL SENTIDO EL ASCENSO ES COMPLICADO. SIN DUDA QUE PARA NOSOTROS FUE UN MUY BUEN LOGRO Y QUE ESTAMOS MUY CONTENTOS POR ESA PARTE. INDUABLEMENTE QUE NUESTRA NUESTRA PARTE DEL TRIUNFO ES SOLAMENTE HABER ESTADO UN POCO COMANDANDO EL GRUPO. REALMENTE SON LOS JUGADORES LOS VERDADEROS PROTAGONISTAS. EL CLUB QUE VENÍA HACE TIEMPO HACIENDO UN ESFUERZO Y CONFORMANDO MUY BUENOS PLANTELES. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA, PROFESOR, DE ENTRENAR UN EQUIPO DE LIGA DE ASCENSO A ENTRENAR UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISÓN? LA INTENSIDAD. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA O COMO LO TRABAJA CARLOS BUSTOS? ¿CÓMO LO TRABAJÓ Y QUÉ CAMBIOS HIZO PARA ADECUARLO A LA PRIMERA DIVISÓN? LA PRIMERA DIVISÓN ES BASTANTE DIFÍCIL POR LA CALIDAD DE LOS JUGADORES Y EL NIVEL QUE ELLOS TIENEN. A VECES UNO TIENE ALGUNOS ERRORES O DESAJUSTES EN EL ASCENSO Y POR AHÍ PUEDEN PASAR DESAPERCIBIDO. EN PRIMERA DIVISÓN ES MUY DIFÍCIL, MUY COMPLICADO, SI UNO NO ESTÁ BIEN, LOS RIVALES APROVECHAN ESA PARTE, PERO BÁSICAMENTE ES LA CATEGORÍA DE LOS JUGADORES Y EL NIVEL DE MUCHOS EQUIPOS QUE HACEN INVERSIONES IMPORTANTES PARA QUE SU EQUIPO FUNCIONE BIEN. PROFESOR, ¿Y USTED LO CONSIDERA UN HOMBRE DE RETOS QUE LOS CUMPLE, CUMPLE SUS OBJETIVOS? UNO DE ELLOS ERA CUANDO LLEGÓ AL CUADRO DE DORADOS EN EL ASCENSO, LOGRAR EL ASCENSO AL MÁXIMO CIRCUITO, AHORA ESTÁ EN PRIMERA DIVISÓN, AHORA UNO DE LOS OBJETIVOS PRIMORDIALES ES LA PERMANENCIA, ¿NO? COMO TRABAJA CARLOS BUSTOS AHORA EN EQUIPO DE PRIMERA DIVISÓN, OTROS JUGADORES INCLUSIVE LLEGARON 12, SI NO ME EQUIVOCO EN LA PLANTILLA DE LOS JUGADORES QUE SE ADQUIRIERON, COMO TRABAJA CARLOS BUSTOS CON ELLOS Y AHORA CON LA RESPONSABILIDAD DE MANTENER EL EQUIPO EN LA PRIMERA DIVISÓN. YO CREO QUE TODOS TENEMOS CLARO QUE ESE EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE ESTE PRIMER AÑO DE DORADOS EN PRIMERA DIVISÓN, EL HECHO DE CONSEGUIR LOS PUNTOS NECESARIOS PARA MANTENER LA CATEGORÍA, OBVIAMENTE QUE SI UNO ENCUENTRA UNA REGULARIDAD EN EL JUEGO Y EN LOS RESULTADOS PUEDE PENSAR UN POCO MÁS ALLÁ E ILUSIONARSE CON EL HECHO DE PODER EN ALGUNO DE LOS DOS TORNEOS A ALCANZAR LIGUILLA ESO SERÍA EXCELENTE, PERO DEBEMOS ESTAR CONSCIENTES Y DEBEMOS ESTAR ENFOCADOS EN QUE LO QUE NECESITAMOS ES SUMAR, POR ESO TAMBIÉN ESAS TRES DERROTAS CONSECUTIVAS NOS APECTARON EN CUANTO HAÍA SIDO EL ARRANQUE, PERO EL GRUPO LO VEO BIEN, LO VEO CONSCIENTE, ESTAMOS AL FRENTE DE JUGADORES QUE YA TIENEN UNA TRAYECTORIA IMPORTANTE Y QUE HAN PASADO POR ESTE TIPO DE SITUACIONES ENTONCES TENEMOS QUE IR TAMBIÉN DE A POCO, DE REPENTE A VECES YO VEO UN POQUITO DE LA ANSIDAD DE LA GENTE Y UNO, ESTE ES UN TORNEO DE 34 FECHAS, DOS TORNEOS DE 17 Y UNO NO PUEDE CONSEGUIR EL OBJETIVO EN LOS 6, 7 PRIMEROS PARTIDOS, ES ILÓGICO, HAY QUE IR LLEVANDO A LADO, OBVIAMENTE QUE LO QUE PRIMERO DEBEMOS HACER ES UN EQUIPO QUE LO REPRESENTE DENTRO TENEMOS QUE LLEVAN A LOS PARTIDOS, Y EN ESA PARTE TODOS SABEMOS QUE PODEMOS DAR MÁS Y QUE EL EQUIPO SOLO HA TENIDO BUENOS MOMENTOS DE A RATOS Y PARA CONSEGUIR RESULTADOS UNO TIENE QUE HACER MÁS EXTENSIVO A LARGO DE LOS PARTIDOS. NO SOLO REGRESÓ DORADOS A LA PRIMERA DIVISIÓN, TAMBIÉN REGRESÓ CARLOS BUSTOS, CÓMO NOS RESUME LO QUE LLEVA DEL TORNERO, PROFESOR, QUÉ HA VISTO HASTA AHORITA, QUÉ LE HA GUSTADO, QUÉ NO LE HA GUSTADO, QUÉ TAN DIFÍCIL HA SIDO Y COMO LO ESPERABA, QUÉ NOS DICE PROFESOR HASTA AHORA. ES DIFÍCIL PRIMERA, NOSOTROS TENÍAMOS MUCHA ILUSIÓN EN EL PRIMER PARTIDO CON JAGUARES Y FUE UN PARTIDO CHATO, O SEA UN CERO A CERO, SIN MUCHAS SITUACIONES DE GOL. PERO DESPUÉS FUIMOS A TIJUANA, NOS TOCÓ GANAR, HACER UN BUEN PARTIDO, VINIMOS Y SE NECAPA EL TRIUNFO EN EL FINAL, TAMBIÉN NOSOTROS HABÍAMOS CONVERTIDO AL FINAL, PERO EN UNA DE LAS ÚLTIMAS JUGADAS NOS EMBATA QUERÉTAROS, SOLAMENTE CON ESOS DOS PUNTOS NOSOTROS ESTARÍAMOS CON LOS MISMOS PUNTOS QUE TIENE EL OCTAVO LUGAR DE LA TABLA, QUE SON 10, ASÍ ES DE DURO CUANDO UNO NO ESTARÍAMOS PARTIDOS ESPECIALES DIRÍA YO PORQUE CADA UNO DE LOS PARTIDOS QUE NOS TOCÓ PERDER, TUVO SUS SITUACIONES QUE EN EL MISMO JUEGO CAMBIAN EL DESARROLLO DEL PARTIDO, LO DEL GOL EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO DE AMÉRICA CAMBIÓ EL DESARROLLO DEL PARTIDO, HASTA AHÍ CREO QUE HABÍAMOS ECHO UN BUEN PARTIDO, LA ÚLTIMA VISITA A PUMAS TAMBIÉN NOS HACEN EL GOL EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO Y TAMBIÉN CAMBIÓ, Y ESTÁ FALTANDO UN POQUITO MÁS DE PROFUNDIDAD, DE HACERLE DAÑO AL RIVAL, PERO A PESOR DE HABER SIDO UN PARTIDO CERRADO Y PARA SUMAR EN EL DE PUEBLA CREO QUE NOS VINO BIEN Y CREO QUE SÍ DEMOSTRAMOS ANTURRIVAL QUE SOLAMENTE HABÍA PERDIDO UN PARTIDO QUE QUERÍAMOS IR POR EL TRIUNFO. IMPORTANTE, EN EL TORNEO. DESPÉS DE LA FECHO FIFA Y PROFESOR, ARRA DESPUÉS DE LA FECHA FIFA, LA PAUSA DEL TORNEO ¿CÓMO SE ÚLTIMO ESTÁ PREPARANDO CARLOS BUSTOS Y EL CUADRO DORADO DORADO PARA ENFRENTAR AL ATLAS? UN RIVAL QUE EN EL ESTADO JALISCO HISTÓRICAMENTE A DORADO LE HA FAVORECIDO RESULTADOS, PERO BUENO, CREO YO CON LA No, la verdad que es día a día, pero ahora viene un ciclo muy lindo de partidos. Vamos a ir con Atlas por el torneo, lo vamos a recibir por Copa. Vamos a tener después dos partidos locales en Liga, Pachuca y Toluca. Sería una muy buena oportunidad para sumar bien y para posicionarnos mejor de lo que estamos. Y también la revancha en Copa para ver si nos alcanza para tener la chance de poder colarnos entre los ocho que pueden avanzar. Es difícil por lo que fueron los primeros dos partidos con Murciélago, pero si tenemos la posibilidad de hacer buenos partidos con el Atlas, también tenemos esa chance. Fíjese que se ha salido mucho a relucir lo que es el tema de la Copa MX. Quiero que usted nos platique, profesor, qué tan basto es su plantel para poder participar en los dos torneos y en ambos ser competitivos. No, yo creo que el plantel está bien conformado. Tenemos jugadores de capacidad y de calidad como para afrontar los dos torneos bien. Te digo, no arrancamos bien en Copa en ese cruce con Murciélago, pero esperemos cerrar bien con el Atlas y que el equipo pueda tener esa chance. La Copa es un torneo muy noble porque a nosotros nos tocó tener la posibilidad de ganarla con Morelia. En nueve fechas vos podés ser campeón. O sea, son las seis fechas del torneo y luego son tres cruces, cuarto, semi y final. Y es muy importante. Así que, bueno, Dorados también ya lo ha conseguido con Paco aquí y que fue un gran logro. Sí, que esa pudiera ser una ventaja, ¿no? Creo yo, profe, para usted, que ya sabe lo que es manejar una Copa MX, ya la ganó, Dorados también ya sabe ganarlas. Y algo desde la llegada que usted tuvo con Dorados siempre ha dado a entender que los dos torneos son importantes, ¿no? Tanto la liga como el torneo de Copa. Yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de representar a un club y te dan la chance de jugar, que para eso es lo que uno trabaja día a día y entrena, lo tiene que hacer con la máxima responsabilidad. O sea, yo no acepto entrar en un partido a ver qué va a suceder, sino que uno trata de entender que tiene que ejercer el protagonismo del juego y ir por el resultado, ¿no? Antes de salir a la pausa, profesor, un mensaje que me gusta darle a toda nuestra afición que nos ve. Bueno, la verdad, primero felicitarlos por el programa. Gracias. En alguna otra oportunidad he tenido la chance de verlos. Me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y básicamente a la gente decirle que siga estando apoyando en el estadio. Es importante, sobre todo aquí en Primera División, tener cada vez que nos toque jugar acá el aliento de los seguidores, porque ese tiene que ser un plus y tiene que ser algo que identifique a esta institución. Profesor, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Llegó el momento de ir a una pausa. No se despegue. Están Dorados TV. Yo estoy al 100 por Culiacán. Yo estoy al 100 por Culiacán. Y respeto los límites de velocidad. Al 100 por Culiacán y respeto los lugares para descapacitados. Tú también haz lo tuyo y ponte al 100 por Culiacán. Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados. Meganoticias.mx El único portal informativo en México, donde puedes ver todo el acontecer de tu ciudad en video. Meganoticias.mx Entérate en vivo con los noticieros de tu ciudad o consúltalos en el momento que quieras. Meganoticias.mx Con reportes de nuestros más de 100 reporteros y colaboradores. Interactúa con nosotros en redes sociales. Meganoticias.mx El valor de estar bien informado. La Liga MX se pone dorada en exclusiva por Megacable. Porque ahora tenemos para ti todos los partidos como locales de los Dorados de Sinaloa. En vivo, en directo por TVC Deportes. Si cuentas con servicio básico, lo verás sin pagar más. Si aún no lo tienes, pide tu upgrade sin costo y disfrútalo. Solo por Megacable. Hoy llueve y mañana hace calor. En Gómex continuamos con los excelentes precios en impermeabilizantes térmicos Roof Mastic. Tu beta garantía 3 años a solo 519 o 5 años a 569 pesos. También tenemos 10% de descuento en esmaltes de secado rápido más tiner de regalo. Gómex. Juntos embellecemos y protegemos la vida. Tu número de suscriptor a 10 dígitos te identifica con nosotros. Tenlo siempre a la mano para cualquier aclaración. Ya estamos de regreso en Dorados TV. Qué bueno que sigue con nosotros. Y ahora sí, ya está de regreso los números del Gran Pez con Yair Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, Fernando. Me toca estar en una silla que ya ocupó Mario Óscar Maldonado, Carlos Bustos. Ahora le toca un personaje. Yair Rodríguez. De un perfil un poco más bajo, ¿no? Pero igual con trayectoria. No, no, bienvenido de nuevo, Yair. Antes de comenzar con tu sección, ¿qué onda, compadre? El lunes pasado grabamos también, digo. No sé si sepa. El lunes pasado no me convocaste, Carlos. Yo creo que es momento de que la afición se dé cuenta de eso. ¿Era titular, compadre? Era mi fecha FIFA. Ya ves que yo fecha FIFA, yo tuve fecha FIFA el lunes pasado. Por eso me tomé ahí un descanso. Tenías cansancio y muscular. Sí, fatiga, la triple sesión de Federico Subbrigen. Ya sabes tú cómo está la cosa con nosotros los jugadores. Pero bueno, ya que viene el recargadísimo, mejor cuéntanos qué tenemos para este bloque, que espero lo traigas bien cargadito, ¿eh? Así es. ¿Qué te parece si vamos adelante? Esta fue una jornada en donde no hubo partidos de liga porque es fecha FIFA. ¿Qué es la fecha FIFA? A ver. Es el fin de semana en donde generalmente las selecciones disputan partidos, ya sea de eliminatoria, como es el caso de Europa, están jugando eliminadores para la Eurocopa, acá en CONCACAF, perdón, estamos jugando amistosos, al igual que en CONMEBOL. Es por eso que los números del gran pez de este lunes de Dorados TV van enfocados hacia seleccionados nacionales. Y empezaremos con los seleccionados nacionales que tenemos en la actual plantilla de Dorados. De los 27 jugadores que están registrados en la Liga MX, 9 están convocados, es decir, el 33%. Un tercio de los jugadores. Ellos son Luis Michel, Néstor Vidrio, Walter Ayoví, Fernando Arce, Segundo Castillo, Cristian Suárez, Héctor Mancilla, Marcos Caicedo y Roberto Nurce. Estos jugadores, repito, son jugadores que en algún momento han tenido paso por selección. Actualmente están convocados Walter Ayoví con Ecuador, Segundo Castillo con Ecuador y Roberto Nurce hubiera sido otro convocado más, pero ya sabemos que tuvo ahí una cirugía en su rostro. Estuvo convocado. Estuvo convocado, pero por motivos de salud no pudo acompañar a su selección nacional. Sí, fíjate, mucha gente se pregunta qué pasa con Roberto Nurce. No pasa absolutamente nada con Roberto Nurce, simplemente recordemos la cirugía, Jair, que se le hizo el torneo pasado, que se le puso una placa, creo, por aquí, por el pómulo, la verdad, no estoy muy seguro. Pues lo único que hicieron fue retirársela. No tiene ningún daño, Roberto Nurce ya está listo. Incluso hoy, hoy entrenó por la mañana, entonces el delantero México-Panameño ya está listo para ver acción con el equipo de Sinaloa, pero Jair, no te robo tus minutos. ¿Qué más tenemos? Así es, ya repasamos un poco lo que es la plantilla actual, pero hoy venimos de recuerdo, Carlos, el baúl de los recuerdos. A ver. Tenemos... Vamos a poner bonitos. Nos vamos a poner sentimentales. A ver. Tenemos ahí jugadores en la historia de Dorados que han vestido selección nacional, no precisamente jugando con Dorados, sino que han jugado con Dorados y tuvieron paso en selección nacional. Y comenzamos con casi nadie, Cuauhtémoc Blanco, que lo vemos ahí con la selección nacional mexicana, al igual que Jared Burgetti, Javier Güemes y Mario, el Mono Zuna, que son de la nueva generación, canteranos dorados. De los recientes ellos dos. Así es, de los recientes. ¿Y el Diego Rodríguez dónde está? No, es en dos años más. Dos años. Dos años más está en la selección. O en la Liga de Canicas. Fíjate, recientemente el Mono Zuna, que estuvo acá en Dorados, también Güemes, que son jugadores que vienen desde la Liga. Así es, jugadores que tienen la dorada puesta, aunque digan que no, todavía. Ya la tienen por debajo del jersey con el que jueguen. Y repasamos a otros históricos, como Sebastián Abreu, este mundialista charrúa, el mismo caso de Joseph Guardiola, que lo hizo con la selección española, Jefferson Montero, otro ecuatoriano, ecuatoriano, perdón, Johnny Acosta, el tico. Recordaremos sus grandes despliegues en la defensa dorada. Así que estamos repasando la historia de Dorados, que ha tenido buenos jugadores seleccionados nacionales. Sí, y actualmente, por ejemplo, Johnny Acosta aún ha seleccionado en su país. Si no me equivoco, es capitán. Y es capitán. Jefferson Montero, la verdad, no recuerdo. Los cuatro que estamos viendo en pantalla han jugado mundiales. Ok. Ahora pasamos a otros cuatro. Un histórico, Diego La Torre, Argentina. Jugó Copa América de 1991 con la albiceleste, Andrés Orozco, otro colombiano, el Daniel Osorno, mexicano, que incluso fue campeón de Copa Oro con el Tri, y Adrián Aldrete, este que estuvo un paso por Dorados, estuvo en selecciones inferiores, y hasta selección mayor, ya logró disputar partidos con la selección nacional mexicana. Así que muy melancólico, ¿no? Y ahí con tus datos, ¿no? Son jugadores que ya vistieron la playera de Dorados de Sinaloa en diferentes lapsos a lo amplio de la historia, y han sido convocados. Y aquí está la tercera parte, ¿no? Con Cristian Patiño, el de los mochis, Sinaloa, que también vistió la playera de la selección mexicana. Así es, aquí tomamos un poco a los sinaloenses, Cristian Patiño, de los mochis, por ahí también Jorge Iván Estrada, Culichi, y Cirilo Saucedo, ¿cómo olvidar esos lances? Incluso le tapa un penal a Jotemo Blanco aquí en el Estadio Banorte. Andrés Guardado también le tapa uno. Andrés Guardado también tiene ahí su trayectoria con Dorados, después da un paso a la selección mayor. Guadalupe Castañeda, un pilar de la defensa que también hizo sus pininos en la selección nacional. Así que Dorados, sin importar en qué etapa del tiempo, siempre ha contado con material de exportación. Sí, sin duda creo que el equipo de Sinaloa ha tenido entre sus filas, Jair, a jugadores que han figurado con la selección de su país. Sí, fíjate, aquí tenemos a otros internacionales, David Enríquez, que por ahí mucha afición lo recuerda, este chileno, jugador fuerte, un defensa central, también jugó con la roja. Jonathan Favro, paraguayo, también hizo lo suyo con la selección paraguaya. Y el Tico Rojas, uno de los consentidos de la afición, recordar aquel gol que le hace a Chivas y también, ¿cuántos goles no hizo con la selección tica? En el caso de Jonathan Favro, si no me equivoco, él era argentino y se hizo un naturalizado paraguayo y de ahí tuvo la oportunidad de representar a esa selección. Sí, en su paso fugaz por el equipo de Sinaloa, por ahí le tocó hacer un par de notaciones. Jair, tu sección parece álbum de estampitas, ¿eh? No, de verdad, parece álbum de estampitas y es muy padre y muy chido, como decimos aquí en Culiacán. Muy dinámico, muy dinámico. Muy dinámico, ok, muy dinámico. Pero ahorita que andamos en el rollo ese de la estampita, no sé si ustedes sepan de la existencia del álbum Panini. Fíjate que escuché que hay un nuevo Panini de la apertura de 2015, pero me imagino que tú estás más enterado que nosotros. ¿Saben qué es lo mejor de esto? Que por fin aparecemos en la sección de la Liga Bancombre MX, en la sección de la primera división, y como siempre en Dorados TV nos ponemos guapos, porque además de que estamos guapos, siendo sinceros, televidentes, nos ponemos guapos y tenemos 10 álbum Panini para regalar. ¿Cómo ven? Órale, muy buena noticia, pero yo quisiera saber cómo le vamos a hacer para poder ser acreedores de un álbum Panini. Facilísimo, lo único que tiene que hacer para empezar es tener cuenta de Twitter. Eso es para nuestros amigos de Twitter, ¿cómo ven? Sí, yo creo que lo único que no aplica es Fernando Beltrán, en este caso. También la tenemos. Sí tiene, sí tiene, pero no la usa. Ni te acuerdas de tu contraseña, yo creo. Batallamos, pero sí, a veces de acuerdo. Bueno, pues lo único que tienen que hacer es escribirnos a nuestra cuenta, arroba dorados, por ahí están apareciendo en pantalla en nuestras redes sociales, y utilizar el hashtag que venimos usando, lunes de Dorados TV, y ponernos yo quiero mi álbum Panini. Sencillo. Facilito, ¿eh? Las primeras 10 personas que nos escriban eso a nuestras redes sociales ya tienen su álbum Panini, nosotros nos ponemos de acuerdo con esa persona mediante Twitter para ver la manera en que va a recoger su álbum Panini, y además por ahí nos dice Javier Yauzaz, quién es el que se pone más guapo todavía con estos premios, que viene con estampitas incluidas, Fernández. Ah, ya viene con estampitas, ya te ahorró ahí una buena lanita, y aparte te ahorró la molestia, ¿no?, de estar buscando todo a completar lo que es el álbum. No sabemos cuántas estampitas, a lo mejor ya es una, Javier. Sí, con una ya es ganancia, porque el álbum Panini es un ejemplar digno para conocedores, gente que le gusta mucho el fútbol, ahora que sale el gran pez en una sección completa, yo creo que vale la pena participar y recoger tu álbum Panini y llenar principalmente la página de Dorados, las demás que se llenen poco a poquito. Ah, las demás también. Pues las demás yo no las llenaría. Pues se alcanza el tiempo, sí, ¿no? Bueno, se alcanza el tiempo, las que sobren, usted compre para que les hagan las de Dorados y las que sobren, sí que ya sabe, sea de los primeros días en escribirnos en Twitter, arroba Dorados, con el hashtag Lunes de Dorados TV, quiero mi álbum Panini, y listo. Si es de los primeros días, ya ganó Fernando, pero bueno, ¿qué más tenemos, Fer, para este bloque? Sí, fíjate que el programa inaugural, si no me equivoco, se llevó a cabo una sección que teníamos para ustedes que se llama Contragolpe, en el cual en esta ocasión le tocó a Daniel Arriola, defensor del cuadro dorado de Sinaloa, hacer una serie de preguntas de manera rápida, él tenía que responder lo primero que se le viniera a la cabeza, entre ellas estaban pues varias preguntas que inclusive también muchas de ellas se le hicimos ahora a otro defensor, en este caso le tocó la suerte, o la mala suerte, como gusta decirlo usted, ¿cómo es eso? a Jonathan Lacerda, así que vamos a ver qué es lo que respondió para nosotros Jonathan Lacerda en la sección Contragolpe. Hola, soy Jonathan Lacerda de Dorados y esta es la sección Contragolpe aquí en Dorados TV. Si le doy un solo color de no te va a gustar. Cadena, favorito. Reculto. Pasado. De todo. Mi papá. Pasado el tiempo con mi familia. En mi casa. Calog. Mi familia. De todo ser de abogado. Están en los centros de delanteros, con los mejores goles. Algo efusivo, nuestro compañero Jonathan Lacerda, Jair. Sí, directo, el charrúa que... ¿A lo que va? Esa es la palabra. De eso se trata la dinámica, ¿no? En una sola palabra, describir lo que te preguntan y yo creo que el charrúa aprueba. Porque ni titubeó... Nervios de acero, ¿no? No, yo lo hubiera pensado un poquito más. ¿Sí? Sí, por... Se vale, se vale. ¿Está bien? ¿Está bien, no, Fernando? No lo agarramos en curva, como decimos aquí. Como parecía que ya sabía las preguntas. Es correcto, pero si a usted se le antoja que le hagamos a otro jugador el contragolpe, les recuerdo en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como Arroba Dorados o bien búsquenos en Facebook como Dorados de Sinaloa y ahí, Jair, es un buzón de quejas, sugerencias, opiniones, lo que usted guste, usted escríbanos ahí y aquí en Dorados TV le vamos a cumplir, no es así. Así es, Dorados de Sinaloa. Escucha la opinión de sus aficionados y si a usted se le antoja, no sé, segundo castillo en el contragolpe, por ahí, Alfredo Frausto, bienvenida a la sugerencia y con gusto preparamos algo para Dorados TV. Por cierto, ahora que dices Alfredo Frausto, los invito a que estén muy pendientes para el siguiente programa, es decir, al siguiente lunes, nuestro arquero, Alfredo Frausto, ¿qué creen, muchachos? A ver. Nos va a regalar sus guantes. Ah, ¿te ven se va a poner guapo? Bueno, a nosotros no. A nosotros, ¿quién nos quiere? La verdad. Pero nos lo va a regalar para que uno de ustedes, de los que nos está viendo, se los pueda llevar a casa. Así que el próximo lunes estén pendientes que vamos a tener para regalar los guantes del arquero Alfredo Frausto. ¿Cómo es? No, un gran regalo para todos nuestros amigos que están viéndonos siempre cada lunes y cada martes también. Salud para los que están viendo el día martes una repetición a las cuatro de la tarde. Así que, gran detalle por parte de Alfredo Frausto para cada uno de ustedes. Así que, álbum Panini el día de hoy y el próximo lunes los guantes de Alfredo Frausto. Esperemos en la sexta emisión ¿Qué regalo va también a ver? No, y espérense. Poco a poco, ¿no? No, tranquilo, calmado, que para el otro bloque tenemos otro regalo. Pero si quieres saber qué es, no se despegue porque llegó el momento de ir a una pausa comercial. Yo estoy al 100 por Culiacán. Yo estoy al 100 por Culiacán y respeto los límites de velocidad. Al 100 por Culiacán y respeto los lugares para descapacitados. Tú también haz lo tuyo y ponte al 100 por Culiacán. Ayuntamiento de Culiacán siempre trabajando para dar buenos resultados. Meganoticias.mx El único portal informativo en México donde puedes ver todo el acontecer de tu ciudad en video. Meganoticias.mx Entérate en vivo con los noticieros de tu ciudad o consúltalos en el momento que quieras. Meganoticias.mx Con reportes de nuestros más de 100 reporteros y colaboradores. Interactúa con nosotros en redes sociales. Meganoticias.mx El valor de estar bien informado. La Liga MX se pone dorada en exclusiva por Megacable. Porque ahora tenemos para ti todos los partidos como locales de los dorados de Sinaloa. En vivo, en directo por TBC Deportes. Si cuentas con servicio básico lo verás sin pagar más. Si aún no lo tienes pide tu upgrade sin costo y disfrútalo solo por Megacable. Hoy nueve y mañana hace calor. En Gómex continuamos con los excelentes precios en impermeabilizantes térmicos Roof Mastic. Tu beta garantía tres años a solo 519 o cinco años a 569 pesos. También tenemos 10% de descuento en esmaltes de secado rápido más tiner de regalo. Gómex juntos embellecemos y protegemos la vida. Tu número de suscriptor a 10 dígitos te identifica con nosotros. Tenlo siempre a la mano para cualquier aclaración. Ya estamos de regreso en este último bloque de Dorados TV y como bien sabemos en Culiacán o mejor dicho Culiacán es conocido por tener grandes deportistas por tener grandes jugadores de fútbol en béisbol etcétera. Es por eso que nosotros estamos al 100 por Culiacán y por eso cuidamos nuestras áreas deportivas y uno que la cuida muy bien es nuestro compañero Kiki Escalante a quien lo presento y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás Kiki? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Fernando. Buenas noches. Yo pensé que me estabas presentando y dijiste deportistas talentosos y dije qué buena presentación pero no buenas noches ya estamos aquí preparados para hablar de Dorados ya en el último bloque quedamos a escasos minutos de cerrar otra emisión de Dorados TV y de regalos también. ¿Qué dijiste? Cruel realidad. Ya vi que no me estaba presentando a mí. Sí, está bien. Así pasa. De vez en cuando me la creí. Te creí unos tres segundos pero... Pero lo bueno es que cuidan de hacer el deportivo. Ah, claro. Eso es lo bueno. Hago deporte en ellas como debe ser. Bueno, pues ya es ganancia. Pero bueno, Kike, ¿qué tenemos para este bloque? Tenemos lo que es la jornada 8 de la Liga Bancomer MX que va a ser muy movidita de nueva cuenta. La jornada anterior hubo demasiados goles. Ya lo hablábamos que había 33 goles que se generaron a lo largo de la jornada. Y aquí iniciamos el viernes 11 inicia la fecha 8 de la Liga Bancomer MX en Querétaro. Los Gallos Blancos estarán enfrentando a los Monarcas Morelia. Ojo en este partido crucial también para Dorados porque hay que poner ojo en este partido por el tema del cociente. Tijuana, otro partido importante recibirá Chivas, fíjate. Dos del descenso se juegan la vida de visita. Ahí tendrá que aprovechar Dorados porque también va de visita pero en Guadalajara. Ya lo estaremos hablando. América enfrentará a los Tigres. Buen partido, fíjate, allá en el estallo seca y los rayados del Monterrey contra el Cruz Azul. La máquina estará de visita en la Sultana del Norte. Creo que desde el viernes, Kike, arrancamos con Tokio el fútbol, ¿no? Y hay que estar pendiente de ese viernes, ¿eh? Oye, interesante el viernes, creo que el viernes no vamos a salir. Bueno, yo no salgo. Yo lo digo por mis compañeros que se la pasan en la calle. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, Kike, dejamos de estar pendientes en el monitor, eso sí. Continuamos el sábado, Kike. El sábado, fíjate, Pachuca recibirá a los Diablos Rojos del Toluca. Posteriormente Dorados estará visitando a los Rojinegros del Atlas. Chiapas Jaguar enfrentará a León y el día domingo Pumas estará recibiendo a los Tiburones Rojos del Veracruz. Y por último, cerrando la jornada Puebla, otro del cociente del descenso contra el Santos Laguna, el campeón, todavía vigente a pesar de su mal paso. Mira, está bien. El viernes, pendientes por nuestros rivales directos de descenso. El sábado, 100% concentrados en el equipo de Sinaloa y el domingo otra vez a regresar a ver el juego del Puebla y deseándole toda la suerte al Santos. Sí, y a Tijuana y también a... ¿Quién juega contra... A Querétaro también. A Querétaro también que enfrentará al conjunto de... ¿Te me olvidó? De Morelia. Te pusiste nervioso. La fuerza monarca. ¿Te pusiste nervioso? Un poco. Un poco, tú sabes, el tema del cociente es algo que me pone nervioso. Oye, y fíjate, hace ratito Yair dijo que él se sentía privilegiado por estar en esa silla por quienes habían estado en bloques anteriores. Ahora, ¿tú cómo te sientes? ¿O ya le entusió, Yair? Me siento entusiasmado, fíjate, por el tema de Jonathan Lacerda. Me conmovió muchísimo ese contragolpe. La verdad que fue algo efusivo. ¿Qué sentiste? Directo. Fue muy rápido. Fue más rápido que Memo Rojas contragolpeando, fíjate. Entonces, le mandamos saludos a Jonathan Lacerda que seguramente nos está viendo. Seguramente. Quiero pensar. Dijo que quería ver su sección. Ah, bueno, pues le mandamos saludos con más ganas, fíjate, Jonathan Lacerda. Uruguayo. Uruguayo. Pero bueno, Fernando, continuamos con este vlog. Sí, comentábamos, Quique, que el día sábado Dorados de Sinaloa estará enfrentando a los roquineros del Atlas en el Estadio Jalisco en la jornada número 8. Un estadio, compañeros, que en sí se le ha presentado favorable para el equipo de Sinaloa. Inclusive las únicas dos visitas que tiene Dorados en el Estadio Jalisco en torneo de liga. Hay que recordarlo así porque ya se han enfrentado en duelos de copa. Los dos compromisos los ha ganado el cuadro local. Así que por ahí estamos viendo ya algunas imágenes de las veces que se han enfrentado entre Dorados y los roquineros del Atlas. Esta fue en la apertura 2005 cuando Dorados visitaba a los roquineros del Atlas y Washington Sebastián Abreu ponía adelante el equipo de Sinaloa y posteriormente ahí se estuvo llevando el resultado y el más, creo yo, el más importante pudiéramos decirlo así fue el de la salvación, ¿no? Sí, claro. Como bien lo comentaba Fernando hace un momento con el director técnico Carlos Bustos ¿la historia no juega, Jique? No, no juega pero si nos vamos a la historial de los cuatro partidos que se han jugado en primera división entre Dorados y Atlas Dorados se ha ganado tres contando el de casa en el Banorte es decir, tenemos digamos la estadística a favor en ese sentido ese partido que estamos viendo en pantalla lo gana Dorados dos goles por uno con este golazo Jonathan Favro y posteriormente sería no, antes se llevaría a cabo el de la salvación con el golazo Aurelio el negro Molina es decir nos sienta bien el estadio Jalisco A ver, Kike no, no me pongan ese no, no me pongan ese no, voy a llorar aquí oh esto es sorpresa yo no me la sabía no, ni yo Andrés Orozco comentaba ya ahí desde los convocados de Dorados de Sinaloa este fue este fue el partido de la salvación más de 33 camiones se dieron cita al estadio Jalisco para presenciar este encuentro ¿qué golazo es? ¿qué golazo es ahí? teníamos que escuchar teníamos que escuchar no, el que sigue sí que hay que escuchar te pido por favor que guarde silencio está bien guardemos silencio para escuchar otra vez porque ya cuanta vez lo había visto no tengo ni la menor idea cuanta vez se me escuchó este video ya cuidado que puedo evitar gol amenaza amenaza lo irá a meter entorchado atrás está el chaparrito Iván Iván busca la jugada individual toca para el negro Molina Molina qué golazo qué golazo nos salvamos nos salvamos 3-2 quedó ese partido 3-2 quedó ese partido no salieron los goles de Atlas que también fueron buenos pero yo recuerdo que también Atlas hizo buenos goles en ese partido un partidazo que Atlas empató ¿verdad? Dorados iba ganando 2-0 Atlas metió el 2-1 Atlas empieza ganando ese partido no me acuerdo lo único que sí me acuerdo es que a Dorados le bastaba con el empate y ya con ese gol del 3 goles contra 2 pues ya amarró Dorados un año más en permanencia y recuerdo que la semana que siguió después enfrentamos al conjunto de Tecos y aún así le pegamos a las 12 del medio día el compromiso estábamos salvados por todos lados ¿o no? sí y que en ese caso descendió Puebla en aquel entonces que Dorados pues ya estaba salvado llega a la fecha última jornada ya ha salvado inclusive cerca de clasificarse la liguilla que fue ahí del clausura 2005 en aquel entonces pudo haber sido la primera liguilla de Dorados en la primera división hoy todavía podemos hacerlo estamos todavía en la puga estamos nada más a dos puntos del octavo lugar que otorga el último boleto a la liguilla es decir ahí estamos y paso a paso hay que ir avanzando oye Kike no es por presumirte bueno si la verdad si es por presumirte pero esta tarde el buen Fernando y yo nos comemos un aguachile sabroso sabroso y si es por presumirte no fíjate que en la oficina me pregunto a dónde andabas de repente me le perdí le dije andaba unos asuntos ahí ah mira ya solo el peine al aire mientras Enrique Escalante comía pizza nosotros nos deleitamos con un exquisito aguachile especial pero como dije no puedo ser tan malo para qué saborear ahora me trajiste ¿dónde está? no, no la verdad es que no te traje nada a los que sí les traje fue a todos los que nos están viendo a través del canal 200 y ese megacable ¿cómo ves? pues bueno ¿y cómo se nos vas a regalar? fíjate ahí te va para empezar tenemos una cortesía doble es decir tú puedes ir con tu novia ah mira bueno no tienes yo lo sé pero puedes ir con tu mamá gracias no, está bien gracias puedes ir con tu mamá gracias o sea tenemos una cortesía doble para comer gratis gratis en el camarón pelado lo único que tiene que hacer es escribirnos al Twitter va de nuevo todas nuestras dinámicas son por Twitter deja llorar Enrique no, ya, ya no puedo ni hablar es la realidad o sea no, qué mejor compañía ir con tu mamá es cierto ¿cómo puedo comer doble? yo puedo comer doble mandale saludos a tu mamá seguramente nos está viendo yo es de buen diente con perdón saludos a la madre señora madre está pendiente de nosotros no la quiere llevar al camarón pelado no la quiere llevar pero bueno suelta el pase pues no, pues para ti no es compadre no, me lo estás ofreciendo si tu mamá gana adelante pero que lleve a tu papá lo único que tiene que hacer es escribirnos al Twitter arroba dorados con el hashtag lunes de dorados tv y nos tiene que contestar la siguiente pregunta la última vez que el equipo de Sinaloa visitó el estadio Jalisco como equipo de primera división enfrentando al Atlas ¿cuál fue el marcador? ¿y quiénes anotaron los goles? facilísima Kike y una pista ya la dije no y la pista fue que ahorita mis dos compadres ya dijeron la respuesta la respuesta no, es que de haber sabido que esa iba a ser la pregunta no, ya sabía ya sabía usted me hubiera visto cuando estaba en las imágenes con la mirada que les echaba a mis dos compañeros porque ellos bien a gusto dijeron las respuestas pero bueno está bien no, le queremos ayudar a la gente sí, sí le estamos dando una ayuda a la gente así que ya saben si usted quiere ganarse una cortesía doble para comer lo único que tiene que hacer es escribirnos arroba dorados la última vez que el equipo de Sinaloa visitó al Atlas como equipo de primera división ¿cuál fue el marcador? ¿qué más tenemos? esa es la dinámica que tenemos también hubo actividad donde no hubo receso en lo que fue la fecha fiva fue en la segunda división y en el ascenso MX y en la segunda división el cuadro de dorados de Sinaloa Liga Premier estuvieron visitando Torrón Coahuila para enfrentarse al Santos Laguna lamentablemente el resultado para los puliches fue de marcador de tres goles contra cero con lo cual pues una segunda derrota como visitantes donde sí han sido fuertes y han hecho una fortaleza es el estadio Banorte donde han registrado dos victorias así que por ahí el cuadro de dorados está batallando en la cuestión de la visita y ahí estamos viendo también rápidamente el resto de los resultados de la segunda división también la sub 15 por ahí tuvo actividad no voy a decir el marcador no fue favorable para el equipo de Sinaloa pero recordemos que estos torneos son formativos cuando es sub 15 el torneo es formativo pero ya dejemos de paso lo que es el fútbol Quique ¿y qué tenemos? ¿qué sigue? tenemos fíjate el señor Fernando Quevedo que ya lo deben de ubicar claro presentó un color del partido contra Puebla a pesar pero es otro color ¿verdad? es diferente más ameno fíjate Quevedo se fue con una famosa cámara conocida como GoPro que es muy útil good english good english you know man what a man entonces se fue por todo el estadio con otra perspectiva diferente a lo que lleva la afición que ganamos eso ayudó que el color fuera un poco más ameno pero mejor veamos veamos el color que presenta el día de hoy Fernando Quevedo en el Dorados contra Puebla ¿cuánto ganan Dorados ahora? no sé 3-0 ¿3-0? ¿y si no qué? no sé tiene que haber un castigo ¿a qué te comprometes y no ven a Dorados hoy? a no tomar arre amigo buenas tardes ¿cómo ve el partido del día de hoy? pues que este video ojalá y ganen los los Dorados los Dorados pero pues el equipo Puebla está bien duro pues viene jugando demasiado bien ¿y este del San Luis que pasó? ¿se le perdió el Alfonso Alastras? este me lo regalaron cuando los Dorados estaban aquí en la primera división se la poste un amigo y se quitó la camisa y me lo regaló ¿pero curo Dorados entonces? es color viejo es color viejo es color viejo Dorados 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 la porra oficial esto año sigue ¿qué onda? ¿qué onda? ¿va a ganar Dorados o no? sí, va a ganar ¿cuánto? 3-0 3-0 si gana Dorados ¿a qué te comprometes? ¿a qué? que me comprometo ¿a qué? me comprometo a a bailar en el medio de la cancha ¡ah, no! ¡ah, no! ¡ah, no! ¡ah, no! bueno, está bien, sale sale ¿a trabajar por trabajar o vienen a apoyar al equipo? no, apoyar al equipo ¿cuánto va a ganar el equipo? 2-0 2-0 ¿los goles de? de Nourdes si no gana Dorados ¿a qué se comprometen? a que va para una hora gratis una hora gratis compromiso hecho una hora gratis y Dorados gana ante notario público excelente hola ¿quién gana hoy? Dorados Iván Helenes ¿qué pasó, Iván? ¿cómo estamos? ¿cómo estás? ¿todo bien? listo, listo para el juego de Puebla contra Dorados ¿qué gana Dorados hoy, Kiki? 3-1 3-1 Miguel Miguel Ángel Luis Castillo si obtiene que ganar Dorados vamos a ver y si no Luis Castillo paga el aguachile para todos el aguachile más grande de Culiacán dando sus ejercicios de calentamiento vergonzoso lo de este muchacho ¿qué le está pasando? hoy Dorados gana gana su primer partido en casa y si no el neto arredondo se rapa vamos a ver Música Muy cultural la sección de nuestro amigo Fernando Quevedo Fernando Quevedo, que aquí está en el foro Te felicito, muy buena sección Esperamos tenerla para el siguiente partido ¿Te comprometes? Yo me comprometo ¿Y si no, qué? A ver Si no, salgo en la noche chachar Ya está, compañeros Muchas gracias por acompañarme Y también a usted muchas gracias por vernos en una emisión más de Dorados TV Los esperamos el próximo lunes Porque acuérdense que tenemos regalos Hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por vernos